¿Será posible hablar con Mortimer otra vez? No lo sé, yo creo que si te dice de ir a la cama... Aquí había un elixir y aquí ya no me acuerdo si había algo... Da igual, excepto si es jalea no podemos poner coger nada y jalea no es porque la hemos cogido toda ¿Qué pasa? Yo si quieres iría a ver Si se puede hablar con Mortimer Pero ya está, no volvería otra vez a hacer otra ronda Por todas las habitaciones Porque realmente no hay nada de lo que No, no se va a poder No se puede, no Pues nada, pues Vamos a la cama, que es de noche ¿Es necesario? Eso es de Napoleón Te iba a decir, mirad el mapa Emily sigue cerrada, ¿no? Sí, se habrá acostado ya Aquí está el pesado este Ah, pues bueno, venga Yo si, mirale el comedor Si ya no tenemos nada que perder Pum, desapareció No sé hasta qué punto es bueno o malo Bueno, si realmente nosotros a Manuel ya le hemos convencido O sea, no Nuestra adorable habitación Anda Buenas tardes, señor Buenos días, señor Francais Duchess, estás aquí Qué maravillosa sorpresa Estoy empezando a pensar que no puedes estar sin mí Me he conseguido penetrar mi arma, señor ¿Estoy disturbando a ti, tal vez? Vete a dormir, Luis No, 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 que no Que vete a dormir Este cada noche con una Tómate una jalea ahora por si acaso A ver esta A que tiene Ibonidad lógica Voy a ver, es psicología Vale, pero eso es la política Bueno, podemos preguntarle Podemos gastar este que te digo yo Lo de la Sí, lo de que no tenga No tenga ningún coste Mira, Luisiana es No teníamos razón ninguno de los dos Si tienes una razón para que España Queda a ser Luisiana Yo estoy conmigo Luis, puedo asegurarte Con buena autoridad Que el Granado nunca Dejadir la Francia Dejadir la Louisiana Sin tomar una acción Tu país tiene todo Dejadir Especialmente ahora Dejadir Como se está En el frente En otras palabras Dejadir La aim es Dejadir la Francia Solo una observación Luis Luis Si me confie Dejadir ¿Por qué me Me ha elegido Dejadir ¿Por qué me confieses? ¿Por qué me confieses? ¿Por qué me confieses? ¿Y si nos metemos Otro chute de estas? Venga Pero Me cogería también Una de estas De no tener efectos negativos Porque A ver si nos va a salir Un de estos de tiempo Y la vamos a cagar Que eso Lo del efecto negativo Hace que no sepamos Que hay tiempo Bueno Bueno Vamos a descubrir Una buena idea Nos ha dejado Hay un poco De las pie de la pared Si es que Teníamos que haber Utilizado también El abrojo este Para saber las Vulnerabilidades Inmunidades Y tal Ya Bueno Lo único que ha pasado Es que nos ha quitado Un punto De estos De 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 lo que nunca Trellenamos completo Seguimos apoyando A Mortimer Y punto Yo seguiría apoyando O sea No hay nada Que de momento Me haya hecho Cambiar de opinión Claro Si A verle sobre Emma Si Cambiamos el tema Y tú ¿Tienes noticias de tu hija? No Pero con la conocimiento Estoy persuadida Que ella está en el camino Te verás Nos verás Que nos sorprende Si solo Sabías Emily Te lo De verdad Deberíamos Deberíamos Positivos Estoy seguro Deberíamos 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 Mis pensamientos También Ella es Duchess Hillsborough Y como Ella es capaz De cualquier cosa Estoy segura De que la apreciarás Lo verás No hay duda De eso Y puede ser Que preferís A mí Ahora mismo No sé quién es quién Ahora me acabo De Me acabo De estrellar la cabeza Ella es la Luquesa Pero antes Estábamos hablando Con A ver Lo que pasa Es que nosotros Sabemos Que Emily Perdón Que Emma Está muerta Porque creo Que nosotros Sabemos Por la Por la Visión Que tuvimos De la madre Y todo este Rollo Y por lo que Estamos pensando Que Creemos Que Por eso Ha dicho Si usted Supiera Sabes Entonces A ver A ver A ver A ver Por eso Te estoy diciendo Que no Que acaba De explotarme La cabeza Vale 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 O sea Que realmente Estamos hablando Con Emma Claro Porque dice Ella Dice Mi hermana Ha desaparecido Emily Dice Es la duquesa O sea Que esta Estamos hablando Con Emma Por eso Nos ha salido Inmunidad Manipulación Si es que Me está Por eso Me estoy Me estoy volviendo Medio loco Porque yo digo Jolín Entonces Antes La conversación Con quien La habíamos tenido Al principio Con esta Hemos tenido Que tener Conversaciones Porque sabemos Bullenabilidad Y todo O sea Hemos hablado Con las dos Jolín Que manera De liarla Entonces Cuando Ella estaba metida Una de las dos Estaba metida En esa Cámara secreta Si La que estaba ahí Metida Era Emily Creo No Tiene que ser Emma Porque Emma Decía Que no Que su hermana Había desaparecido Y se ha desaparecido Mi hermana Y se ha desaparecido Mi madre Y la estoy buscando Pero es que No sé si ha dicho Que la que ha desaparecido Es Emma O Emily No lo sé No pero Es que dice Su hermana Pero claro Tú en ningún momento Como son gemelas En ningún momento Pero ahora En la opción Que ponía Ha dicho Hablarle sobre Emma O sea que Parece Que nuestro personaje Se cree que está Hablando con Emily Si Eso es Pero no es Emily Es Emma Porque ella misma Ha dicho que es la duquesa Dice en definitivas cuentas Ella es la duquesa Y quien es la duquesa Emily Hillsborough Duquesa inglesa Cercana a la corona de Inglaterra Y nosotros Acabamos de descubrir Que Emma Tiene esa inmunidad Así que estamos hablando con Emma Estamos hablando con Emma Así que entonces Supuestamente Supuestamente Emma Se está haciendo pasar Por Emily Y nos está intentando Gañar a nosotros Si Eso parece Y ahora entonces Lo que nos ha dicho Es que lo mismo Al final Preferimos a Emma En vez de a Emily Sabiendo que ella es Emma Así que yo le diría Puede que si ¿Qué es lo que nos ha dicho? ¿Qué es lo que nos ha dicho? ¿Qué es lo que nos ha dicho? Me sorprende que Luis Luis no se haya dado cuenta Ahora está muerta No fudis Otra vez Visión Visión ¿Qué es lo que nos ha dicho? ¿Qué es lo que nos ha dicho? ¿Qué es lo que nos ha dicho? Monsieur de Richer ¿Qué es lo que nos ha dicho? ¿Qué es lo que nos ha dicho? ¿Qué es lo que nos ha dicho? ¡Nah! Mucho pobre hombre Sí, joder No sé Para acostarse No le viene bien A este muchacho Bueno ¿Te has dado cuenta Que como Hall va a dicho? Está ocupada Sí Ya, ya No sé No sé No sé Qué pensar Si sabe Emily Emma No No Era Emily ¿No tienes otra ropa? Hola Sin respiración Sí Era Emma Tío Estoy convencido Que era Emma Sí, sí, sí Me ha puesto Que hay que utilizar bien Nuestros puntos ¿Qué es lo que nos ha dicho? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? La situación ha cambiado desde el año pasado. ¿Qué está pasando aquí, señor Duke? ¿Sabes? Le daba un poco de pensamiento durante la noche. Nueva argumentos han llegado a la luz. ¿Qué significa, Duke Manuel? Señor Gregory, me arrepiento de informarte que España no te apoyará en esta operación. Yo voto 4. Además, en respuesta a los argumentos que traen a mi atención, yo declaro una guerra en Francia. ¿Qué? ¿Qué dices? Pero no me vas, por favor. Pero no me vas, por favor. Cuando las francesas están en tu puerta, mi señor Duke, cambiará tu tono. Bueno, como para mí, estoy para el proyecto del señor Mortimer. A pesar de que la Duchess Hillsborough se convirtió en la atención nocturna. ¿Qué? 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 Ya sabía yo. Diche. 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 ¿Voy a comer paraании? Hay usted, por lo que? Oh, Señor Duke, Yale. Loving a prenderó y Damon Duchar esas. Veamos que somos pocos, de Ohuotto 2000 para Timesâne. ¡Guau, Camille! ¡Letra terminar! ¡Suscríbete al canal! ¡Es terminado! ¡Jacques! Mi señor, gracias por todo lo que ha hecho por mi durante los años. Pero no fue para libre. Y ahora veo que el precio es demasiado alto para pagar. ¡Puedo parar! ¡Va, Jacques! ¡Nos vamos a hablar! No, estoy terminado. Quiero mi libertad de vuelta, mi señor. No voy a trabajar para ti. ¡Wait! Me la voy a jugar... Me voy a jugar con patatas. A ver... Perú, vulnerabilidad, psicología, vale. ¿Y psicología cuál es? ¿Es esa psicología? Mira, a ver. Sí, psicología, justo. A saco, a saco, a saco. ¡No se sabe que no se conoce de ti realmente, pero... ...te parece una persona decente. ¡Yo ha hecho tantas cosas malas! ¡Vocas a culparte a ti mismo! ¡Puedo ver eso! ¡Todo no es perdido! ¡No quiero hacer cosas malas! ¡Puedes tomar control de ti mismo! ¡Puedes arreglar lo que has hecho! ¿Puedes realmente creer en eso? ¡Claro, Jacques! ¡Tienes todo el tiempo que necesitas! Su hija. Amigo, Hall no puede proteger a su hija, no tiene nada que temer. ¡Gracias! ¡Has hecho lo que puedes hacer! ¡No tienes nada que fear! ¡Tu hija es enferma! ¡Claro! ¡Hala! ¡Hala, adiós, Perú! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué fuerte, tío! Bueno, pues nada, pues ya está. La hemos leado. Sí, yo también pensé que a lo mejor hablar de su hija iba a ser bueno, pero ya ves. No he salvado a Jacques, pero... Y vamos por buen camino. Sí, no sé por qué de repente por hablar de su hija no lo entiendo. Realmente su hija no estaba a salvo del todo si estalla la guerra. Pero si la habían llevado al convento este y no sé qué, no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido que por haberle dicho lo de la hija, se pegue un tiro. Vamos, yo no... Nos tenía que haber dado por lo menos una segunda oportunidad, porque la confrontación son tres o cuatro partes, ¿verdad? Son tres, eran tres. Pues entonces aún nos faltaba una más. Lo que no sé es si eran tres, pero solo nos permitía un fallo. Es que no lo sé. No lo sé. Pero el caso es que me ha parecido completamente absurdo. Que por hablarle de su hija, se pegara al tiro. Porque luego ves, caminos alternativos. Podría haber permitido que Lady Hillsborough me convenciera. Vale, eso ya sé dónde ha estado la decisión. Podría haber seguido así Gregory Holm. Eso también lo cambiamos. De habernos quedado después del conclave, lo decidimos. Y descubierto el secreto de Jacques Perú, pues lo mismo era ahora donde lo podíamos haber descubierto. Porque, vamos, si no, no lo entiendo. A lo mejor lo podíamos haber descubierto antes, al hablar con él, porque él estaba cabreado. ¿Te acuerdas que estaba cabreado? Sí, sí, sí. Y tal y tal. Entonces, a lo mejor, en algún momento lo podíamos haber descubierto y lo hubiéramos podido utilizar para que no se matara. No lo sé. Bueno, superado. He decidido seguir a Lord Mortimer. He participado en la conferencia. He convencido a Manuel Godoy. No he permitido que Lady Hillsborough me convenciera. He descubierto que Lord Mortimer... Pero tú fíjate, le llaman Lady Hillsborough, pero no le dicen ni si es Emma o si es... Sí. Yo estoy convencido de que es Emma. Ahí. He descubierto que Lord Mortimer tiene un papel que desempeñará el ascenso de Napoleón Bonaparte. He descubierto que Sir Gregory, Horry y Bonaparte están muy unidos. Y me ha acostado con Lady Hillsborough. Pero eso es un superado. Sí, eso tendría que estar al principio de todo. Y fallida no ha salvado a Jax Perú. Bueno, yo qué sé. No sé... No sé si esto tendrá muchas consecuencias negativas o no, pero bueno, también como hemos visto, tampoco la dignidad de este juego es lo que es. Entonces, a lo mejor tampoco es tan grave haber que haya muerto Perú. Pero bueno. Lo que sí que me ha dejado con la cara torcida es lo de Manuel Godoy. Dice, estoy a favor, pero... Pero declara la guerra a Francia. Te quedas diciendo, pero bueno, este muchacho... Sí. Es que no, se le va un poco la pinza. Bueno, llegamos a nivel 9, sí. ¿Y al 10 también? Ay, qué pena. Bueno, 4 puntos. Pues vamos a ver. No sé, porque ya con completar no vamos a completar ninguno. Hombre, podemos completar este, la agilidad, aunque tampoco es que me... Por aquello de que no está rama. La verdad es que tampoco ha salido mucho lo de agilidad. No hemos tenido ninguno... Desbloquea acciones y opciones de diálogo. Sí, pero eso siempre. Eso lo ponen todos. Bueno. A ver qué... Bueno, claro, no lo podemos ver. A ver qué libros tenemos. Métete en inventario, porque sabes que ahora vamos a tener que elegir libros. Mira, tenemos... De agilidad tenemos un libro, ¿vale? ¿Lo ves abajo? Tenemos a manipulación, agilidad... Es decir, que si ponemos un punto de agilidad y luego leemos ese libro, ya nos completa lo de agilidad. ¿Vale? Por ejemplo. Sí, o sea que todos tenemos uno. Con que pongamos uno, vale. Luego, a ver, más cosas que tenemos de libros. Tienes aquí... Inquisición. Eso es de nuestra rama, que vamos bastante bien. Erudición. Erudición tenemos uno ahí. Inquisición tenemos dos. Inquisición. Vale. Lógica, manipulación, ocultismo... Vale, pues mira, a ver, erudición y ocultismo, a ver cómo las llevamos. Erudición. Pues ahí está, le faltan tres. Y ocultismo también, le faltan un montón. Le faltan cuatro. Y manipulación también. Y en lógica, nada, pues ponlo donde quieras, porque realmente no vamos a conseguir completar ninguna. Nada, realmente ponlo donde vayas queriendo, yo que sé. Distracción. Persuasión. Pon si quieres algo en política, por favor, como nos vamos a poder desbloquear. Es que en estos momentos, engaño nos está saliendo para abrir los cofres, por ejemplo. Sí, pero no le pongas ningún punto. Si realmente es lo mismo tener lo de antes, que tener eso es lo mismo. Ah, vale, es verdad, sí, sí, sí. Claro. Entonces mira, yo los tres puntos que me quedan, se lo pondría o bien a política los tres, o bien a lingüística, no, lingüística no, la que tienes justo arriba, ponle, a ver, a ver, a ver, ponle la otra. La otra, la otra, la de al lado, esa, persuasión. Le pondría a los dos que quedan a persuasión, y ya está. Ya tenemos ahí uno. Y ahora asignamos los manuscritos, creo, y ya está. Y cambiamos de... Bueno, 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 bueno. Me quedan los dos. Me quedan los dos. Me quedan los dos. Por favor. Nosotros estamos todos en shock. Claro. Dejamos agradecerle a Luis, por lo menos. Te hiciste lo que pudiste. Sí. Te hiciste muy noble, Luis. No fue tu culpa. No hubo nada más que pudiste haber hecho. Creo que todo el mundo necesita un poco de descanso. ¿Puedes estar un momento? Claro. No me extrañaba bien. No me extrañaba bien. Vale. Bueno. ¿Este? ¿Es de agilidad? Sí. Lógica, manipulación... Pues donde quieras, porque no vamos a conseguir subir en ninguno de ellos. O sea, que pon donde quieras y ya está. Erudición, por ejemplo... Sí, pero no vamos a subir nada. No, pues poner erudición y otro que tengamos poco y ya está. En... Yo que sé. En ocultismo y ya está. Que como eso no gastamos nunca ningún punto. Bueno, pues vale. Yo creo que es un buen momento para dejarlo aquí ahora. Sí, perfecto. Viene perfecto. Pensé que se iba a poner a hablar, pero no. Sí, yo también. Y como estamos aquí... Mira, tenemos un poco... Voy a echar un vistazo porque aquí siempre hay alguna cosilla. No, no, sí, no, no. A ver, a ver, a ver. Ahí a lo mejor había... Sí, es un libro. Un libro. Ah, vale. Es verdad. Lo de antes, es verdad. Que ya lo hemos leído 300 veces. Tienes razón. Nada... Mira. Vale, genial. Ya. Elixir. Vale. Elixir dorado... Y bueno... Y ya está. El pajarraco... Y ya está. Pues con tu permiso vamos a hablar. Es que estoy con... Tengo unas ganas de saber qué quiere decir este hombre. Hablamos y lo dejamos, ¿vale? Vale. A ver qué se cuenta. Luis. Luis. Quiero hablar con ti un momento sobre lo que ha sucedido. Todo esto es trágico. Pero... Quiero agradecerte a ti por hacer lo que pudiste. No puedo salvarlo. No lo podías. No lo podías, Luis. No te preocupes. No te preocupes. No es tu culpa. Me voy a meter mucho con él, ¿eh? No, 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 no. O sea, no, no, no... No viene a cuento, ¿sabes? No viene a cuento, pero... Eh... No, el segundo. El segundo. El segundo. Empezando por arriba. En ciencias es inmune. Ya, esto es protocolo, no sé. No le veo yo... Podríamos... Podríamos... Tomarnos... No le veo yo muy vulnerable a este hombre al protocolo, pero bueno. Nos podríamos... Muestre inmunidades y tal. No parece que sea invulnerable. No, pero tampoco pone que sea vulnerable. O sea, ni es inmune ni es vulnerable. O sea... Esa es la pregunta. I know this has nothing to do with me, my lord. But don't you think you're partly to blame? It won't escape your attention that he incriminated you before he took his own life. I heard what he said, yes. Monsieur Perrou appeared to blame me for his condition. I certainly encouraged him to succeed, but I wasn't aware he couldn't handle the pressures of the situation. Of course, his duties in Paris were very difficult. The choices he had to make were burdensome. But that was the path he had chosen. Should I not have helped him to succeed, perhaps? You hurt him yourself. His duties as judge got the better of him. Did you push him into it? I wouldn't say push, but I did encourage him, yes. I thought it was my duty to help him as much as I could. To become the court judge he dreamed of being. I thought he was capable of it. It appears I was mistaken, unfortunately. What a pity he didn't come and speak to me. He did. What do you mean? He went to talk to you in your study the day before yesterday. Unfortunately, you weren't there. I was not informed of this. What a waste. What are your plans now? What do you mean? For the conference. After the disappearances of both Elizabeth Adams and my mother, and now the death of Mr. Perrou, I should imagine that your guests are all packing their bags. This might come as a bit of a shock to you. Perhaps because it was so difficult to bring all these figures together. But I'm convinced that none of them is preparing to leave. No. What's going on? What's going on? What's going on? What's going on? Are you serious? They are all very experienced politicians. And though they are, of course, affected by the situation, they know full well that such an opportunity will not come again for a long, long time. If ever. They each represent their nation. And know full well that what is at stake here is far greater than the death of... Poor Monsieur Perrou. You'll see. I am confident that they will all be ready to... That they will all be ready to... That they will all be ready to... No, well, if they don't care Elizabeth too. Please. Of course. You ought to get some rest. Well. Oh, Louis. One more thing, please. I wanted to thank you for your support during the conference. You've made the right choice. And it gives me tremendous satisfaction to have you with me on this project. You know what? You know what? That you've noticed that when you say, I can retire you, I can retire. But wait a minute. Yes. But wait a minute. That has been because we were supporting Mortimer in the basis of the conversation that we had with Emily. That is it. Or Emma. Or with the... Hillsborough. Or with the Thor. With that. The lady this. That is it. Very good. Well, if we don't have changed then... That's it. That's it. That's it. That's it. It's worth it, my lord. Now, I won't hide from you the fact that I have no idea by what miracle we could ever get a unanimous vote. Trust me, Louis. I think I have a few more cards to play. I don't know. Anything can happen in politics. I'll see you later, my lord. I'll see you later. I'll see you later. Well, I'll see you later. Well, I'll see you later. I was hoping that there would be a danger of any vulnerability, but... No, at the moment, no. No, no has not been released. But it has been interesting, because when he told me that Perú was looking for the people, I thought that Mortimer would ask him to ask you, how do you know? No, no. No, no. Pues mira, nadie me ha dicho nada. Qué locura, no sé qué. Y se quedaba ahí. Sí. A ver, yo creo que Mortimer de todas maneras sabe más de lo que dice. Sí, sí. Eso está claro. Entonces, no me extrañaría en absoluto que Mortimer supiera que nosotros hemos estado aquí, y que hemos estado en su cámara secreta y toda la leche. Lo que pasa que, bueno, para sus intereses no le viene nada mal. Mientras más sepamos nosotros y si encontramos... Además, Mortimer le interesa que encontremos, creo, le interesa que encontremos a nuestra madre, que es lo que estamos intentando haceros. Sí, sí. Que, por cierto, esa trama como que se ha quedado un poco en segundo plano, lo de la madre, de repente. Sí, porque incluso hemos encontrado cosas que tenían que ver con la madre, ¿te acuerdas? Los manuscritos y tal. Sí, sí. Y no sé, la pista se ha parado ahí cuando hemos encontrado el cadáver, que no sabemos muy bien quién ha sido o qué ha sido o qué ha pasado ahí. Y ahí se ha quedado. Luego ya nos hemos metido aquí en el tema de la conferencia esta, el concilio este, de consil, nunca mejor dicho. El concilio, el episcopal este. Así que nada, veremos a ver dónde nos lleva ahora, si tenemos que, si el juego ahora nos sigue llevando por la rama de, vamos a tener que convencer a todos y tenemos que ir convenciendo uno por uno. O si ahora se ramifica un poquito más, que a mí me gustaría esto, que se ramificara un poquito más y viéramos a ver dónde está nuestra madre y todo este tipo de cosas. Descubrir también Emily y Emma a ver qué está pasando por ahí y todo ese rollo. Sí, yo creo que el tema ese que hemos pillado, que hemos pillado cuando ella ha dicho que la otra es la duquesa y tal, es Emma o es Emily haciéndose pasar por Emma y engañándonos a nosotros. Bueno, es que eso ya resultando que son dos personas que son exactamente iguales, ya dudas completamente. El juego juega con eso también, porque yo creo que tampoco, como Luis no lo tiene muy claro, pues hace también que el espectador no lo tenga claro y a mí eso me mola. Aunque es verdad que la vulnerabilidad, la inmunidad que ha aparecido no ha aparecido en Emily, ha aparecido en Emma. Así que bueno, es evidente que estamos hablando con Emma. Por lo menos, no sé si es evidente que estamos hablando con Emma o por lo menos que Luis cree que está hablando con Emma. Porque por eso ha colocado la vulnerabilidad en Emma, creo, pero no lo sé, ya eso no lo sé. Pero vamos, tampoco me raya mucho, ya está. Yo estoy convencido de que Mortimer jugaba con la idea de que el otro se quitara la vida. ¿Cuándo te apuestas? Pues no lo sé. No le interesa que el Jasper Luis estuviera ahí. No lo sé, porque como no hemos descubierto el secreto, a lo mejor el secreto tenía que ver con algo de Mortimer o no. No lo sé. Hemos descubierto el tema de la hija, que tal, que no le gustaba lo que estaba pasando en Francia. Y si al final hacemos responsable de todo el tema de la revolución y tal, a Mortimer y compañía, pues entiendo por qué culpaba a Mortimer. Y además aquí hemos descubierto que le había empujado un poquito a convertirse en juez de la revolución. Y claro, se sentía responsable de todos los muertos que han ido pasando por la guillotina en los últimos meses. Pero bueno, queda claro que el amigo Mortimer está en todos los freos. Vaya tela. Sí, 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 sí. Pues nada, jóvenes, lo vamos a dejar aquí y va a estar muy interesante. En el último de los capítulos seguimos en el episodio 3, o capítulo 3, ya no sé muy bien cómo lo enumera el juego. Pero estamos en el tercer capítulo y dentro de los capítulos hay episodios. Creo que al revés, al revés. Eso es, creo que son cuatro episodios y cada episodio tiene no sé cuántos capítulos. Bueno, pues ya está. Pues este era el 8. Hemos acabado el 8. Vamos en el 9. Yo creo que este es el último capítulo de este tercer episodio, creo. Porque si no me equivoco fueron cuatro, tres, tres, sí. Porque hay bastante traya. Esto es más importante por el tema de la conferencia. Pues nada, os invitamos a que sigamos delucidando qué es lo que pasa aquí. Porque esto ya empieza a ser muy típico de series como se ha escrito un crimen y todas estas cosas. No paran de aparecer muertos a nuestro alrededor. Y siempre estamos nosotros por ahí involucrados. Sí, sí. De una forma directa o indirecta. En fin, para mí ha sido un placer, Álvaro. Espero que también hayas disfrutado. Igualmente. Sí, ya sabes que sí. Y deseando seguir dándole a este juego. Y lo mismo os digo a vosotros. Espero que lo hayáis disfrutado. Comentadme lo que deseéis. Un like que eso siempre ayuda al canal. Y os esperamos aquí en vuestro canal, Juegos Perdidos. Hasta más vez.